Hola a todos amigos, bienvenidos a un nuevo video y bienvenidos en esta ocasión vamos a repasar el nuevo once de FC Barcelona para la temporada 2022-2023. Es verdad, tienen grandes objetivos y van a gastar bastante dinero. El equipo económicamente no está de la mejor forma, pero aún así son refuerzos que pueden llegar a coste cero y algunos que pueden costar algo de dinero, pero sin duda valdrían la pena. Pues vamos a repasar estos refuerzos que puede terminar trayendo este equipo para esta campaña y amigos vamos ahora sí con este once. Comenzando desde la portería nos encontraríamos al alemán Marc-André Ter Stegen, quien es inamovible en este once por lo que al parecer no habrá cambios si lo mantenemos en este once titular. Sigue siendo bastante joven, lo único que suena es un recambio para el arquero alemán. Pasando ya con la defensa nos encontraríamos primero con el futbolista Andreas Christensen, quien llegaría desde el equipo de Chelsea totalmente gratis tras terminar su contrato con los Blues. Incluso lo aseguran, tienen el acuerdo cerrado y será nuevo central de Barcelona para la próxima temporada. Ahora hablaríamos sobre la pareja y ni más ni menos, el principal sería Ronald Araujo. El futbolista uruguayo ha tenido grandes temporadas y ha destacado bastante en el once de Xavi Randes. Es por esto que lo mantendríamos en el once titular, aunque también están las opciones de Gerard Piqué o César Aspilicueta que suena para llegar. En los laterales, por izquierda nos encontramos a Jordi Alba. El futbolista de 32 años que se ha mantenido como titular desde hace ya bastantes temporadas, aunque suena también la opción del futbolista Marcos Alonso. El crack que llegaría también gratis desde el equipo de Chelsea y lo están buscando. Y por derecha nos encontraríamos las opciones del estadounidense Serginho Dest, aunque también suena su posible salida en este verano. Aún así, tienen opciones interesantes como Dani Alves, el brasileño, que en caso de renovar también se mantendría en el once. En el centro del campo nos encontramos opciones interesantes, el holandés Frenkie de Jong. Aunque suena para terminar saliendo, es la principal opción en el centro del campo y también está el futbolista Sergio Busquets. Por lo que es bien sabido, en esta posición ya está bien cubierta y de esta manera son las opciones. Un poco más adelantado tendríamos al futbolista Frank Kessier, el cual se encuentra en el equipo de AC Milan y suena muy fuerte que llegaría ya que tienen el acuerdo totalmente cerrado y muy pronto será totalmente presentado con el equipo. Además llegaría a coste cero a sus 24 años. Y junto a él nos encontraríamos a la joya Pedri, el futbolista español que sin duda se ha ganado un puesto en el club. Es verdad, las lesiones han mermado un poco su rendimiento, pero aún así sigue teniendo una excelente calidad y para ser tomado en el once titular. El tridente nos encontraríamos por derecha al futbolista Rapiña, el cual se encuentra en Leeds United e incluso las negociaciones están bastante avanzadas. Aunque no sería nada barato, Barcelona tendría que pagar alrededor de 40 millones, aunque también todavía está viva la opción de Dybala que llegaría gratis. Y como vemos en la delantera, las opciones serían el polaco Robert Lewandowski, quien al parecer será la cumbre para este mercado. Vamos a ver qué pasa, suena muy fuerte e incluso el futbolista lo ha dicho. O si no tienen la opción de su ex compañero en Borussia Dortmund, Pierre-Emerick Aubameyang. Y por izquierda, las opciones son claras. Tendríamos al futbolista español Ansu Fati, pero es bien sabido tras las lesiones, pues al parecer no hay nada seguro con él. Por lo que también tenemos una opción muy interesante, la cual sería Antoine Griezmann, que se habla de su regreso desde Atlético de Madrid. Recuerda que tienes nuestras redes sociales en la descripción de este video para que te enteres sobre las noticias, fichajes, resultados y muchas otras cosas en el mundo del fútbol. Bueno amigos, como vemos, así sería el once en la cancha, usando una clásica 4-3-3 que desde siempre ha usado este equipo y con Xavi Hernández no será la excepción. Como vemos en la portería, tendremos a Marc-André Ter Stegen, el alemán. Adelante a Christensen, por derecha tendríamos a Ronald Araujo o también opciones como Piqué o César Aspilicueta, quien también suena para llegar. Por derecha, las opciones de Serginio Dest o Dani Alves, por izquierda Jordi Alba o en caso de cerrar a Marcos Alonso, sería un recambio bastante interesante. En el centro del campo, ya sea Frankie de Jong o Sergio Busquets. Un poco más adelantados, nos tendríamos a Pedri o Frank Kessier, futbolistas que sin duda se podrían mantener en el once titular. Y como vemos, al tridente que tendríamos adelante, sería Fatih por izquierda o la opción de el futbolista Antoine Griezmann, aunque también en caso de quedarse de pay, sería una opción interesante. En la delantera, en caso de cerrar a Robert Lewandowski, tendríamos que ponerlo como titular o Pierre-Emerick Aubameyang, su excompañero en Borussia. Y por derecha, tendríamos la opción ya sea de Dybala, que llegaría a coste cero, aunque más complicada, o el futbolista brasileño Rapiña, quien suena para llegar desde Leeds United. Bueno amigos, de esta manera terminamos este video. Un repaso por el once de FC Barcelona, con los refuerzos que suenan para este próximo mercado de verano. Algunos incluso se dice, el acuerdo está totalmente cerrado, la verdad es que van a competir muy fuerte. Coméntame que te pareció este once, y si fue de tu agrado, compártelo, deja tu manita arriba, y no olvides suscribirte en el canal, porque vamos a hablar más sobre FC Barcelona. También activa las notificaciones, y nos vemos hasta la próxima. Adiós.